Considerado uno de los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos, el defensa Rafael Márquez festeja este lunes su cumpleaños 38, en plena actividad y con la mira puesta en la Copa del Mundo Rusia 2018. Nacido el 13 de febrero de 1979 en Zamora, Michoacán, Márquez Álvarez se forjó en las fuerzas básicas del Atlas, con el que debutó a la edad de 17 años el 19 de octubre de 1996 en un duelo frente a Pumas de la UNAM del torneo invierno 96. En 1999 lo compró el Mónaco de la primera división del fútbol de Francia, con el cual conquista los títulos de Liga 2000, la Supercopa de Francia del mismo año y la Copa de la Liga en 2003, cuando es transferido al Barcelona. Con los culés se convirtió en un referente y pieza fundamental para ganar cuatro campeonatos de Liga, así como una Copa del Rey, además de la Supercopa de España en tres ocasiones. A nivel internacional, dos ligas de campeones de Europa, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Tras siete años con Barcelona, regresó al continente americano a la MLS con los Red Bulls de Nueva York, con el que ganó la conferencia este. Para 2013 se enrola con el León, con el que logra los campeonatos de los torneos Apertura 2013 y Clausura 2014. Con la selección nacional ha tenido momentos claro-obscuros, como la expulsión en octavos de final de Corea-Japón 2002 en la derrota con Estados Unidos, pero otros realmente destacados como los tres goles que ha marcado en tres de las cuatro Copas del Mundo en las que ha participado. Como capitán del tri, Márquez ha conquistado la Copa Confederaciones 99, así como las Copas Oro 2003, 2011 y 2015, además de participar en el subcampeonato de la Copa América-Colombia 2001. Notimex.